muy buenas gente que tal como están el día de hoy les traigo una partida pues que bueno yo estaba haciendo stream en twitch como estoy haciendo todas las noches y nada y en una partida bastante buena creo que eran 9 kills o si y de repente llego a la final de la partida y veo que hay un enemigo al lado del otro, nos atacan, me empieza a spamear uno a mi cuando me tumba el helicóptero construyo y de repente el otro me da la vuelta y me empieza a spamear a mi uno por un lado y el otro por el otro y en cuanto me matan me lutean y cada uno se va por su lado, me imagino que empezarían a hacer pvp pero hicieron un team osea en semifinal me hicieron un team y me reventaron la partida me está quedando buenísima llevaba muy buen loot, buenas kills, buena partida y bueno se las dejo ahora ya no veo nada ya no veo nada no no tenía que haber salido así como le salí porque era obvio que me iba a dar un picazo pero bueno he hecho un body justo tenemos dos, tenemos lanzadera, subfusil en caso de que vaya a morir no pienso regalar la pistolita morada ni el body ni la lanzadera en caso de que vaya a morir uso la lanzadera y me voy que rata que rata es la gente osea de verdad que rata ven aquí buenísimo un saludo una Wow, creía que había gente aquí escondida Wow, otra pistola de morada ¿Qué fue eso? Ah, la gasolinera La verdad que la gasolinera explota Ok, match No llevamos casi nada, pero tampoco vamos Sin match Ya tenemos el high aquí Cuarto Estoy muy muy happy Corriendo por todo Señor y la sal Que se viene por aquí Que pone unas minas Que se va Que vuelve Que granada Que aquí queda gente ¿Algo que dejar? O sea, algo que llevarme ¿Que cambiar? No Tú también ¿A dónde vas? ¿Qué le pasa a la gente? Pero por favor ¿Qué le pasa a la gente? Me voy a jadar ¿Qué te preocupes de mi nada? ¿Vale? que susto no entiendo por aqui detras de donde sale gente no creo que la gente venga corriendo desde parque no entiendo la gente venga asi que la gente venga si tengo el traje la gente venga asi que si no Pobrecita la que se llevó Menos mal, no le dio tiempo a echarse minis Señoría, estaba limpio Opa, no había gente Yo creo que yo alucino, o sea, a mí me pareció ver alguien ahí A mí me pareció ver a alguien en mi construcción de ahorita Señoría, ¿dónde está? Ahí les he quedado limpio Me vamos a tener con vida, me da igual Pues ahí está la gente, de verdad, en un arbusto Es que de verdad, me meto en un arbusto Como que no lo vi, como que no lo veo, no lo veo Ah, pues no está en el arbusto, entonces ¿Qué? ¿Se metió a la casa o algo? Adiós camión, si es que la cague Mira, me quedo sin camión ya por ti también Gracias. Que asco la gente, de verdad. Nos van a tirar. Pero esto es malísimo. Muérete, anda, de una vez. Eres malísimo, muérete. Coño. Me comió un tiro por tu culpa. Me voy a arriesgar a morir aquí, por la estupidez. El helicóptero está a 500 todavía. Veo gente a la de la izquierda. Voy a hacer como que no la he visto en un momento. Ah, para, 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 para. No tengo match. ¿En qué momento? Qué falso. ¿Cómo no voy a tener match? ¿Cómo que no tengo match? ¿Cómo que no tengo match? Y más gente al fondo. Tiene sniper ese seguro. Se quedó quieto mucho tiempo. Tiene sniper segurísimo. Tenía para una pared. Demás tenía una pared. Ah, una. No he muerto. No sé ni... Ah, qué asco, de verdad. Qué bien la zona como está allá. No, yo estoy 21 personas en esta zona. Igual, helicóptero. Me voy a ir a la montaña a farmear porque... Yo estoy jodidísimo. ¿Aquí hubo gente también? No. Está rodeado, literalmente, a todos lados. Lo único que tengo es que tengo para curarme. Voy a echar minis una vez. O sea, la gente está súper traiga. No tienen miedo a meter un tiro. No tienen miedo a morir. A mí me fastidia ya... Voy a hacer media partida y morir. O sea, desperdiciarse el tiempo. Que juego media partida, pum, pum, pum. Y muero de una forma así súper estúpida. Vieron que no tenía match. Luego el otro me agarró sin cura. Todo por arriesgarme. O sea, inicio bien, pero a mi media partida... Se me complica. Y coño, llevamos 6 kills, está bien. Otro bot, y bien, 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 bien. Quiero me... ¿Entrarme a que de sin curas? Que bueno, son bot y al final... Llega un momento que no me da tiempo echármelo, pero... Estoy aquí así. Me da miedo a que alguien me llegue por aquí. Bueno, bueno, tengo un helicóptero que está casi nuevo. Me gasté la lanzadera, pero era necesario para sobrevivir. Yo dije que no me iba a dejar morir así como sí. Si tenía que gastarla, la gastaba. Ah, esto afuera. Ah, siento que alguien me ha salido por aquí. Vamos a romper este árbol de al lado y nos vamos. Por completo, me da igual. Afuera. Y nos vamos. Podría seguir picando, pero... Ah, pero mira. ¿Qué les dije yo? Aquí parece que no sé construir. Buah, qué tracking, qué tracking. Qué tracking. ¿Cómo lo he seguido con las... Con las... Con las... Buah, qué buena. ¿Cómo lo he seguido? ¿Cómo lo he... Buah, es que... Es que... Es que... Y Barret legendario. Buah, este lleva un loot. No puedo dejar botis por el Barret. Por un arma que sinceramente no lo voy a poder usar como... Como se debe porque soy muy malo con el Barret. Y Barret, lo voy a dar... ¿Y Barret? Yo parezco el propio rata Pero que tienes al otro Literalmente allá a la derecha En un cubo recogiendo un drop Y me vas a atacar a mi Pero que te pasa Sabes perfectamente que yo de aquí no te puedo hacer daño Vamos a festejar un poquito esto Siempre haja por mi Siempre haja por mi Están haciendo team Están haciendo team No me jodas Están haciendo team Están haciendo team Hicieron team contra mi Míralo Sí, ahora pelear Están haciendo team Miren como se uno por un lado Ah, me da igual Sí, sí, ahora se pelean Miren como se uno por un lado